Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con el video de como eludir los especiales de Onslaught ok les voy a enseñar a eludir el especial 1 y el especial 2 que a mucha gente por lo general se le complica hasta el día de hoy de como eludir y entonces les voy a explicar mas que nada el método que yo utilice para poder aprender a eludir estos especiales tanto el especial 1 como el especial 2 aunque les voy a obviamente recomendar enfocarse en nada mas eludir el especial 1 porque el especial 2 si llega a haber algunas situaciones se puede complicar todavía un poquito mas por los controles invertidos que el tiene entonces muchos de ustedes probablemente todavía estén pasando la misión actual de Spring of Sorrow y saben que tienen que aprender a eludir el especial para que puedan bajarse a este Onslaught entonces vamos a iniciar ok entonces hay diferentes métodos para poder eludir el especial 1 yo creo que les voy a enseñar el mas efectivo el que mas me ha resultado y el que yo aprendí y tambien unos pequeños tips tambien para como mejorar todavía 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 un poco mas ok entonces empezamos chavos ok entonces como ustedes pueden ver instantaneamente el Onslaught hasta se coloca en esta posición ok cuando el va a tirar el especial 1 que ya había cargado aqui tienen que estar muy pendientes porque el automaticamente va a cargar entonces cuando carga como que su poder el automáticamente va a cargar su energía como tal entonces ahorita ustedes van a notar vieron que se hizo un poco para abajo entonces vamos de nuevo va a cargar el especial 1 lo tira instantaneamente vieron justo cuando alza sus manos ustedes automáticamente vean automáticamente van a ser la primera destreza el vean esta aqui van a ser la primera destreza y ahora si pum vean vieron hacen la primera destreza justo cuando el ya cargó y se alzo aqui y ustedes hacen la primera destreza y lo mas importante amigos esta por venir ok entonces que es lo mas importante lo mas importante es cuando haces la primera destreza de el primer golpe del especial 1 automáticamente vieron te echas para atrás sin hacer destreza ustedes se los voy a poner un poco en camara lenta pero la primera destreza que hice yo me eche para atrás y despues hice otra destreza hacia atrás sin necesidad de que el tirara un rayo porque porque cuando el onslaught tira la primera bar el primer rayo te da tiempo de deslizarte dos veces seguidas y eso sirve para que el hulkling como tal bueno esta no se ve para que el hulkling como tal este siempre en la pared entonces como tu siempre vas a estar en esta pared amigos no te vas a mover mas de lo que ya esta porque porque si ustedes se han fijado hay un límite tanto de lo que te puedes deslizar para atrás y lo que te puedes deslizar para adelante entonces si tu ya estas en el límite cuando haces esa doble destreza te colocas en una posición muy pero muy favorable para poder eludir los siguientes rayos que onslaught va a tirar hacia ti entonces vamos a verlo un poco en cámara lenta el primer golpe lo que les decía chavos carga el especial 1 vean repetimos vieron empieza a cargar yo ya me preparo para hacer la primera destreza aquí estoy el empieza a cargar nuevamente y ahora si hacemos la primera destreza vieron esta es la primera destreza el primer deslizamiento este es la primera el primer movimiento que hacemos la primera destreza cuando el esta cargando energía se empieza a volar y ahora lo que viene es lo mas importante y lo que tienen que aprender chavos ok porque mucha gente se espera nada mas haciendo la primera destreza y eso lo vuelve mas complicado que ojo es posible se puede hacer pero realmente creanme es mas complicado entonces despues de esta primera destreza vean lo que voy a hacer a continuacion vieron justamente despues de haber hecho esa destreza el onslaught esta comenzando a cargar mas energia para tirar el primer rayito ok entonces lo que vas a hacer despues de haber hecho esa destreza vean el limite del borde que tenemos aqui lo que les mencionaba que tenemos un limite tanto para correr como para deslizarte es como una pared invisible entonces eso te ayuda a posicionarte justo en el limite entonces una vez posicionado no hay mas lugar y es como si estuvieras arrinconado y el personaje el onslaught estuviera en esta posicion entonces eso va a facilitar bastante en poder eludir todo el especial sin necesidad de arriesgarte tanto entonces vean primera destreza vieron estaba en el limite y ya cuando va a tirar el primer rayo un consejo que les puedo dar tambien es escuchen mucho el sonido del especial ok con eso te puedes guiar en caso de que a ti se te facilite mucho mas el eludir especiales con los sonidos puedes hacerlo de esa manera sino pues visualmente en caso de que pues si consigas tu escuchar perdon ver bien como tal el especial del onslaught ok entonces vamos a verlo en camara normal primer eludir ya lo hicimos ok aquí ya hicimos tres destrezas chavos la primera destreza es cuando carga el especial carga su energía es el primer movimiento ok primera destreza segunda destreza sin activar la precisión nos echamos atrás para poder obtener lo que es el límite de distancia en la pared esa es la segunda destreza y ahora si estamos listos porque justamente aquí va a tirar su rayito y nosotros hacemos destreza ya bien arrinconados ok entonces ahora hacemos la segunda destreza que en realidad es el tercer dash que hacemos hacia atrás y vean destreza destreza esto es insta ok una vez haces la segunda destreza no paras entonces dos destreza seguidas y esto es importantísimo amigos cuando justamente hace el segundo rayo vieron que el segundo rayo lo eludí el automáticamente va a tirar esta ráfaga de energía entonces esta ráfaga de energía hay un timing un poco especial diría yo porque porque no necesariamente tienes que esperar a que esa ráfaga esté aquí para eludirla ok tú la puedes eludir a partir de aquí donde lo ven o puedes eludirlo un poquito más atrás por lo general ahorita lo vamos a ver en cámara lenta para que ustedes puedan ver y no te va a hacer daño ok entonces vamos a verlo por acá ahorita lo van a ver ese rayo siempre tienes esa como ese colchoncito de poder eludirlo no necesariamente vieron o sea ese eso lo puedes eludir desde antes casi siempre el tercer golpe no te va a golpear siempre y cuando obviamente lo eludas ya sea antes o después y vean justamente aquí lo tira está cargando sus como dirían sus cuchillitos no sé como kunais no sé que es lo que sea y vean yo desde ahí nada más aquí justamente se ve la rayita y yo ya estoy haciendo destreza o sea ni siquiera está cerca de mí y la destreza se activa la cuarta destreza que en realidad es la tercera pero pues no se ha eliminado la primera que hicimos y listo lo vas a eludir entonces como el timing es largo aquí y para el último cuarto golpe que va a activar vean regresa de nuevo la energía del onslaut como el cuchillito ahí y aquí si hay un tiempo de espera como de medio segundo diría yo ese timing realmente lo tienen que aprender en caso de que ustedes no quieran contraatacar al onslaut directamente ok entonces eso es lo que van a hacer y para el cuarto golpe esperas tantito y ya nada más te echas para atrás y haces la última destreza para poder eludir completamente el especial 1 de el onslaut entonces no es tan les digo tan complicado pero si requiere mucha práctica entonces aquí eludes el último golpe y listo ya con esto deberían de poder aprender el eludir el especial 1 pero les digo nuevamente la clave y lo vamos a repetir de nuevo la clave es hacer la segunda destreza sin aplicar destreza amigos es ese esta parte de aquí ese segundo golpe es el más importante para que tengan éxito eludiendo el especial ahí va ese esa echadita para atrás dominando eso van a poder eludir perfectamente el especial 1 de el onslaut entonces si esa es la forma más fácil podría decirse porque hay una forma un poco más de pros por así decirlo porque la forma pro te permite poder atacar al onslaut cuando él termina su especial 1 y esa es de esta manera ok ustedes lo van a ver aquí corro hacia adelante y oh wow wow como hiciste eso pepe bueno no se preocupen ahorita lo vamos a ver ok entonces regresamos a lo mismo hacemos siempre esa segunda destreza para posicionarnos justamente en la pared ya saben llegamos al límite y una vez dominado eso que ojo les digo es la parte más importante deludir el especial 1 de el onslaut ahora a lo que no sé si se recuerden que les mencioné que tenían que estar pendientes del tercer golpe porque el lapso de tiempo para eludirlo es tan amplio que puedes contraatacarlo ok mucha gente todavía no sabe este truco y algunos cuando lo ven dicen pero como lo haces es súper simple ok entonces vayamos hace el tercer golpe y aquí vean como tú tienes tiempo y no sé si lo vieron que hace ratito el especial lo lo di desde aquí y cuando yo le puse pausa aquí ya estaba aquí bueno el lapso de tiempo es súper súper amplio entonces te da tiempo para que cuando haces la tercera destreza corras inmediatamente hacia el onslaut entonces vas a hacer un dasheo prácticamente como si estuvieras interceptando porque no te va a golpear muchos muchos luchadores tienen esa animación en sus especiales que puedes contraatacarlos directamente porque están cargando un último golpe y puedes correr hacia ellos y esto funciona más que nada para cortar la distancia entre tú y el enemigo para que así cuando termine la animación de sus especiales pues tú puedas posicionarte entonces recuerden que cuando estábamos eludiendo normal la posición en la que nosotros siempre estuvimos es con la pared entonces obviamente como el especial del onslaut es tardado no te da tiempo entre la distancia entre tú y él de poder contraatacarlos sin embargo cuando terminas haciendo esta estrategia de correr hacia él en el tercer golpe y luego eludes el cuarto la distancia ustedes van a ver cómo se va a cortar entonces aquí en este momento corro hacia él con golpe medio obviamente tu golpe medio va a fallar porque pues no puedes atacarlos mientras la animación del especial está activa en ellos entonces lo que vas a hacer vas a hacer el golpe medio corriendo e instantáneamente amigos una vez corres hacia él instantáneamente te echas para atrás es como hacer no sé qué dedo utilicen ustedes para correr hacia adelante y qué dedo hacia atrás pues es prácticamente es un zig zag ok hacen un zig zag derecha e izquierda y van a eludir completamente el último rayito del especial 1 del onslaut entonces cuál es la diferencia la diferencia es que ustedes vieron que la distancia del onslaut hace rato había una distancia abismal entonces la distancia entre él y tú es súper corta entonces cuando tú eludes el último golpe del especial la distancia que tienes tú y él es súper corta que te da tiempo de poder contrarrestar su especial 1 y poder atacarlo entonces esa es la forma pro por así decirlo para que tú ganes tiempo y esto mayormente se aprovecha solamente en el modo de juego de bodygrounds y ganas segundos gracias a eso ok esto no es necesario que lo aprendan si ustedes su enfoque no es tanto convertirse en pros como tal si ustedes nada más quieren aprender el especial 1 del onslaut solamente tienen que seguir paso a paso lo que les comenté de cómo eludir el primer especial 1 y bueno ahora pasemos a lo que es el especial 2 del onslaut que veamos aquí eludo de nueva cuenta el especial 1 que ustedes ya ahorita le pueden retrasar al video para que pues lo sigan practicando y ahora sí comencemos con el especial 2 amigos ok estamos en el especial 2 y aquí amigos es muy similar ok si se fijan bien el especial 1 como que el onslaut hace una sentadilla en esta ocasión él no hace una sentadilla pero cruza los brazos amigos entonces cuando él cruza justamente los brazos de esta manera es cuando va a tirar el primer rayo y tú no tienes que estar enfocado en tu posición ok tienes que estar en tener en cuenta que va sí o sí a ponerte controles invertidos así que a menos que utilices un luchador que sea inmune a controles invertidos todo el especial de onslaut va a ser con controles invertidos entonces tienes que eludir al revés en vez de eludir tradicionalmente hacia atrás vas a eludir hacia adelante ok todo está invertido entonces por eso es que yo les digo no les recomiendo a menos que se encuentren en una situación extrema pueden aprender a eludir este especial ok si no ni se preocupen ok manténganse con el especial 1 que con eso les va a servir sin embargo no está de más que ustedes puedan aprender a eludir el especial 2 porque es un poco más complicado para algunos un poco más fácil para otros dependiendo de cuál sea la habilidad de ustedes como jugador como tal entonces bueno justamente cuando ya pone sus dos brazos junto a la cabeza automáticamente eludes vieron haces la primer destreza y ni siquiera se vio el golpe pero siempre enfóquense en el onslaut cuando vayan a eludir este especial ok entonces aquí ya tiró el primer golpe y ahora pasan a ser la segunda destreza después de un tiempo vieron hubo un lapso de espera como de milésimas no podría decirse medio segundo porque es menos de medio segundo pero después de que haces la primera destreza la segunda y tercera destreza son instantáneas como si ustedes eludieran el segundo golpe y tercer si el segundo golpe y tercer golpe del especial 1 del onslaut literalmente lo mismo pero obvio con controles invertidos entonces ustedes lo van a ver ahorita el timing les digo tienen que acostumbrarse pero vean dos vieron y el último golpe tienes que esperar un pequeño lapso de tiempo que es muy similar en el golpe después de que te posicionas en el especial 1 para eludir el segundo golpe del especial 1 del onslaut similar entonces el especial 2 podrá parecer muy difícil de eludir sin embargo es súper parecido de eludir que el especial 1 o sea literalmente lo más distinto de este especial es que todo lo tienes que hacer al revés entonces la clave para poder luego contrarrestar el especial 2 que aquí no importa la distancia si estás lejos o cerca es nada más saber que estás con controles invertidos por lo tanto después de que eludes cuando eludes no eludes hacia acá sino que eludes hacia adelante entonces lo que tienes que hacer para porque como el especial 2 solo está animado con controles invertidos hasta el último golpe el último golpe que eludes lo vas a eludir obviamente hacia acá entonces cuando termina la animación de este rayo lo que ustedes pueden ver aquí ustedes ya eludieron el último golpe hicieron esta destreza lo que tienen que hacer a continuación para que su Hulkling corra hacia el onslaut no tienen que hacerse hacia la izquierda no tienen que hacerse hacia la derecha entonces van a ser dos bueno está mala la flecha ahí está dos veces hacia acá y automáticamente el Hulkling va a correr contra el onslaut y lo vas a poder atacar vieron entonces haces esos dos golpes y les va a salir sale entonces súper sencillo una vez le agarran la onda ahorita lo vamos a poner un poco en cámara lenta para que lo puedan volver a ver aquí aquí está es vean vamos a ver aquí está entonces primera destreza va a correr el onslaut primera segunda tercera y cuarta y corren hacia el vieron súper súper sencillo siempre y cuando le agarren el timing eso es cuestión de timings amigos pero pues básicamente esos son los movimientos que tienen que hacer para poder eludir el especial 1 del onslaut y el especial 2 una vez dominen esto amigos créanme que van a tener uff una pero vida súper fácil al pelear contra el amigos entonces pues bueno con esto concluimos con la práctica de cómo eludir el especial 1 y el especial 2 del onslaut unos pequeños tips para poder volverse más pro sobre todo contra estos personajes nuevos que está sacando cabán este último año que la verdad algunos especiales son muy complicados de eludir así que pues bueno amigos si les gustó este tipo de videos pues ya saben que pueden hacérmelo saber con un like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues bueno déjenlo en los comentarios en caso de que tengan más dudas y quieran aprender a eludir especiales de otros luchadores que son más complicados de eludir déjenmelo en los comentarios y pues podríamos hacer esos videos también así que sin más amigos yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye chau